Tráime la nalga de Amara y el príncipe perrola La que tengo la nota en baja baja porque no he matao Francis B, jefe de los controles Prendime un tabaco que no apagan los bomberos Prendime un tabaco que no apagan los bomberos Te dije que el pueblo me eligió como el primero Te dije que el pueblo me eligió como el primero Te dije que el pueblo me eligió como el primero Te dije que el pueblo me eligió como el primero Te dije que el pueblo me eligió como el primero Te dije que el pueblo me eligió como el primero Te dije que el perico y sale a cambio a la torre Un ciento quince con la tabla y abajo la gorra Si te gusta esto dime por qué no lo sube Prendimos y de tanto humo formamos una nube Prendime un tabaco que no apagan los bomberos Prendime un tabaco que no apagan los bomberos Prendime un tabaco que no apagan los bomberos Te dije que el pueblo me eligió como el primero Te dije que el pueblo me eligió como el primero Me hagan nalga diamara y el principe pe enrola Yo tengo la nota en baja baja porque no he matado En mi escuela ni escogice mi nombre y repeto Y con tan solo pa' de M's tengo todo el mundo futrao Químico ultra mega que juidero Vendimos un tabaco que no apagan los bomberos Vendime un tabaco que no apagan los bomberos Te dije que el pueblo me eligió como el primero Te dije que el pueblo me eligió como el primero